Y aquí estamos transmitiendo desde Hotbox, donde todo está conectado, para todos ustedes es la hora, es el momento, usted ha llegado al no 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 tico, es donde le traemos la nota, lo más relevante, lo que ha pasado, mientras usted se estaba poniendo bien pinche pacheco pacheca, en el mundo pasaban cosas con la Juanita, o cosas que igual estaban medio pachecas, que no había Juanita, pero miren, vamos a informarnos de lo que había pasado, entonces en lo que les damos la nota a ustedes, pues váyanse armando el chido, No vamos a comenzar sin antes darles un buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buenos zumos, esto es el Noticush Número 1, ya se puede prender en espacios públicos, pero no en tu casa, no en tu departamento, no en espacios privados, sucede en Minnesota, y es que desde agosto del año pasado, el estado de Minnesota legalizó el cannabis para todos sus usos, ya es una de sus jurisdicciones de Estados Unidos, en donde más está creciendo la venta de productos derivados de la Juanita, sin embargo, una reciente modificación de la regulación impulsó una restricción, si bien ya se va a poder fumar Juanita en espacios públicos, esto se encuentra prohibido en ciertos hogares, no se vale en que el departamento, el cambio de la ley estatal sucedió en mayo pasado, y debería entrar en vigencia hasta el año que viene, pero ya se aplica desde el pasado mes de julio, dijeran, no, de una vena, de una vena, los propietarios de viviendas multifamiliares deben de prohibir que se consuma Juanita dentro de los apartamentos, tanto en su forma de combustión, como en vaporización, no se debe, no se vale, no, hay que hacer manazos si estás fumando, oye, a excepción del uso de flores de Juanita medicinal y de productos derivados, de que la vanita que es su pomada, los abuelitos que necesitan sus friegas con sus ramitas de Juanita, eso sí se puede, pero andar prendiendo, no, andar, y tú dirás, ah, mi vapo ni huele, tampoco se va a poder vaporizar, si te cachan, irá multota, ni cannabinoides artificiales, ni derivados, ni acá que huele a mango y esas cosas, tampoco, en todas las viviendas multifamiliares también se incluyen los espacios como balcones y patios adyacentes al mismo, infringir esta norma puede acarrear una multa de unos 250 dólares, y no nada más una, o sea, cada que te vean infringiéndola, 250 dólares, y pues no, mira, ¿cuánto es eso en gallos? Mucho. Número 2, le acaban de otargar el perdón a más o menos 5 mil presos que andaban entambados ahí por cuestiones de la macoña, dijeron, no, ¿sabes qué no se debe? Hay que darles el perdón. Sucede en Marruecos, y fue justamente el rey Mohamed VI el que concedió el indulto total a 4 mil 831 personas presas por delitos relacionados a la Juanita, esta medida se anunció desde el pasado 20 de agosto, y pues ya se les va a otorgar el perdón a toda la bandita, la gran mayoría de ellos se tratan de pequeños campesinos que vivían en la región de Riff, ubicada en el norte del país y que es una zona bien emblemática porque muchas de las familias, y no es que la gran mayoría, viven de cuestiones que tienen que ver, trabajos, cultivos, procesamientos, cosas que tienen que ver de alguna forma con la macoña. Estos pequeños campesinos pues habían sido presos justamente por eso, por cultivar, nada más por dedicarse al comercio por acá, pues darle de comer a la bandita, y dijo el rey, no, ¿sabes qué? Mientras echaba un porro, claro, eso no lo anotaron, pero pues seguramente, dijo, no, ¿sabes qué? ¿Cómo los vamos a castigar? ¿Cómo van a estar presos? No, 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 el indulto, el perdón, y tenemos a 5 mil personas, 5 mil pachecos funcionales que pues le van a dar onda también a la industria, tampoco es menso, pues si ellos le chambeaban esto, ¿no? Bueno, pues ahora ya está, se les va a dar que su licencia, que no sé qué, pero primero, pues el perdón, y ese ya es un gran paso. Número 3. El gobierno acaba de anunciar una guía para el uso de la ayahuasca. Sucede en Perú, y es que el Ministerio de Salud de Perú ya puso a la disposición esta guía, la puedes checar en internet para todo público, para el uso seguro de la ayahuasca. Esto no porque sea legal, sino porque hay gran notoriedad del uso ilegal de esta planta, y pues no quieren que se haga de formas que no se deben. Y es que pues está la creencia de que la bebida de ayahuasca tiene muchos beneficios, pero hay banda en el Perú que la está comercializando de formas, pues que ya no tienen que ver con la cultura, ni con los rituales, ni nada de eso, sino que pues en la calle, ahí en una casita en Perú, te dan tu ayahuasca y no hay ningún seguimiento de, pues el viaje, como dicen que tiene que ser, ¿no? Son como falsos chamanes, les dicen. En principio de esta guía, el gobierno de Perú está recomendando primeramente respetar el uso tradicional y científico de la ayahuasca, y advierte estas contraprácticas y mezclas que la desvirtúen. También surgiere evaluar las condiciones de salud preexistentes y medicamentos prescritos o antecedentes de salud mental, porque pueden generar complicaciones severas o incluso mortales, que pues son letritas o cositas que no te dicen los falsos chamanes, ¿no? Que ellos te dicen, ah, tómate esta, mira, y hazlo, lo tomas, te das un viaje esototote, que igual y al final no tiene tanto sentido y mucho menos ni espiritual ni medicinal, vaya. Entonces el gobierno de Perú está advirtiendo que pues no le andes haciendo, no le andes haciendo. O sea, como que te dicen, hazlo con un chaman que se deba. O sea, respeta el uso ritual de la ayahuasca. Número 4 Resulta que el consumo de la juanita puede ayudar a prevenir o a erradicar o a disminuir el consumo de metanfetaminas. Y esto es un estudio, un estudio realizado por la Universidad de Colombia Británica en Canadá. Los resultados de la investigación revelaron que alrededor del 78% de los encuestados informaron una disminución notable en el consumo de estimulantes durante los periodos en los que pues decidían consumir cannabis. Ya sea porque pues no había varo, porque no había estimulantes, porque por varias razones que decidían consumir la juanita, ¿no? Porque era temporada familiar tal vez. Los encuestados para tal estudio eran policonsumidores, que son individuos que consumen varias sustancias a la vez. Ah, se pasan. A menudo recurren al cannabis como una forma de reducir el consumo de estimulantes como las metanfetaminas. Esta investigación involucró a un grupo de 297 policonsumidores y reveló una tendencia significativa que casi la mitad de los participantes, alrededor del 45%, informó haber consumido juanita específicamente para controlar el ansia a las sustancias, pues, fuertes, ¿no? A las duras, a las necas del arponazo, dijeron, no, 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 ya no quiero hacerle a eso. Entonces, también sabía que en ciertas clínicas lo que hacen es reducir el consumo de manera acá como que te vamos dando juanita, pero también te vamos reduciendo acá las fuertes para que no tengas tanta ansiedad ni tanta, este, como se dice, abstinencia. Ahora, algo particularmente notable en el estudio es que se informó que, aunque se consumía juanita, estos resultados no eran relevantes para las personas que consumen la coca, que le hacen al pericazo, que le gustan las llaves. Para ellos, ¿no? Porque no se les quitaba el ansia, decían, ah, pues, saquen la cocarda, ¿no? No se les quitaban las ganas, siendo que a la gente del arponazo, ellos decían, no, pues, sí, ya no le voy a hacer, estoy bien, pacheco. Ya me dan miedo a la sangre. Ahora, dirán, ¿para qué estos estudios? Pues, es que ahí no hay farmacoterapias establecidas para el tratamiento de los trastornos relacionados con el uso de estimulantes, como la metanfetamina. Entonces, una mayor exploración en las aplicaciones terapéuticas y reducción de daños del cannabis podría ayudar a tener un tratamiento farmacológico, pues, para así erradicar el consumo de estas sustancias. Y así. Y ahora vámonos con la nota, la nota que parece verde, esta que igual no tiene que ver con la Juanita, pero que dices, ay, güey, está bien viajado este asunto, ¿no? ¿No? Número uno es que acaban de anunciar castración química masiva, así como lo oyes. Sucede en Kazajastán. Acaban de anunciar castración química para 11 pedófilos en medio de una campaña para que ya no haya este tipo de infractores, para que los extirpen quirúrgicamente, pues, los genitales, ¿no? Y es que parece ser que este delito de la pedofilia sí tiene grandes tasas de índice en Kazajastán, por lo que sí quieren atacarlo de manera, pues, significativa, ¿no? De manera fuerte, con políticas. ¡Ándale, de huevos, de huevos! No solamente a los que no se les haga castración, también se les va a hacer un seguimiento. Kazajastán tiene de las penas más duras contra los pedófilos. Después de que salen, se notifica de forma pública a todos los padres de familia que haya alrededor o en las comunidades en las que viva este pedófilo. Se les notifica de dónde está su ubicación y de cuál es su actividad para que sepan del peligro que pudieran estar corriendo, pues, si es que vas a la redonda, ¿no? Entonces, les dan seguimiento de por vida a todos los que no se les haga la castración química. ¡Número 2! Una viejecita acaba de celebrar su cumpleaños número 102, pues, dando un salto en paracaídas. Dijo, mira, me avienta en paracaídas, es su cumpleaños 102. Una mujer británica celebró el pasado domingo 25 de agosto su cumpleaños saltando de un paracaídas desde un avión a más de 2.000 metros de altura y explicó que, pues, con ello quiere motivar a otros ancianos a que la edad no tiene que ver con que ya no hagas nada, ¿no? Con que celebres ahí en tu sillita de ruedas. No, que te pares de la silla y que te avientes con un señor atrás de tu espalda. Porque así se celebra, chingados. Y esto no lo ha hecho, no es la primera vez que esta doñita hace algo extraordinario por su cumpleaños, sino que hace dos años, cuando pasó la barrera de 200, condujo un Ferrari en un circuito en Silverstone a 210 kilómetros por hora ella solita. Dijo, mira, hay que enfrentar las velocidades, ¿cómo no? Adrenalina. Eso sí, cuando bajó del paracaídas dijo, ¡ay, güey, no puedo respirar! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Un minutito nada más, pero luego ya agarró la onda. Número 3. Prohíben el sonido de la voz de las mujeres en espacios públicos. ¿Ustedes quién creen? El gobierno talibán acaba de, pues, anunciar sus nuevas legislaciones. ¿En dónde, pues, esta nueva ley de moralidad intensifica las restricciones sobre las mujeres en Afganistán? La normativa va a prohibir que se escuchen sus voces en público. Exige que se cubran sus rostros con un velo completo. Y se les prohíbe usar ropa ajustada, cosmetología o perfumes. Que es una primera, es la primera ley formal sobre la moralidad que se hace desde que los talibanes llegaron otra vez al poder en el 2021. Pero ellos dijeron, espérate, vamos a ser justos. No nada más vamos a prohibir cosas para las mujeres, también para los hombres. Es prohibiéndoles usar corbata o recortar su barba por debajo de una longitud específica. O sea, sí es equivalente, ¿no? A que no puedan hablar en espacios públicos, sí, ¿no? Y si las mujeres hablan, pues, van a poder enfrentar severas detenciones. Y en cambio los hombres, pues, alguna multa. Alguna multa si no cortaste tu barba. Yo creo que no está tan equitativo el asunto. Y yo creo que a ellos no se estaban echando un puerro. A ellos les hace falta un puerro para decir, Ah, nomás, como que ese día sí me mamé. Número 4. ¿Se acuerdan de la noticia de un piloto que, pues, había intentado apagar los motores de un avión en pleno vuelo? Fue un piloto de Alaska Airlines que, pues, lo que pasó fue que dijo que un día antes había sido la despedida de un amigo que había fallecido. Y, pues, para su honor se echó unos zonguitos. Yo me chingué unos zonguitos mágicos. Un día antes estuve acá, pues, en el viajecito recordando a mi compa. Y el mero día del vuelo, pues, claro, me dio acá, me dio el viajesote. Entonces, pues, según él sintió que era como un sueño todo el vuelo. Y intentó apagar los motores del avión para poder despertar de ese sueño. Resulta que el avión tenía 84 pasajeros además de él. Por lo que se enfrentó a 84 cargos por delito o por trata de homicidio. Pero los abogados fueron mañosos. Ellos dijeron que no había intento de homicidio alguno. Porque él pensó que estaba en un sueño. O sea, sí recurrió a una infracción. Sí, no debió de haber consumido. Pero intento de homicidio no había. Por lo cual se le quitaron los 84 cargos. Ahora ya no va a tener que pagar esas multas. Ya no va a tener que ir a prisión tampoco. Dijeron los abogados que, pues, los cargos de asesinato no eran apropiados en este caso. Y se hizo la ley. Pero que también dijo que ya no le va a hacer a los zongos. Dije que le jugó mucho al Mario Bros. Dijo Mario Bros. Por eso no parecen avioncitos en Mario. Y con eso terminamos las notas del día de hoy. Aunque no nos vamos a ir claros sin darte el reporte del clima. Para que estés preparado, preparada, preparade. Para que sepas cómo salir, ¿no? Porque sí, ha habido mucha lluvia. Ha habido mucho sol también. Pero lo que sí no va a cambiar es que en Ciudad de México se reportó chingos de humo. Chingos de humo, gente. Chingos de humo por todos lados. Aquí en el estudio, chingos de humo. Chingos de humo en la cabina. Chingos de humo en la cocina. Chingos de humo afuera. Loxo. Chingos de humo en el parque. En todos lados. Entonces, vete preparando el chido. Cámbiale el agua a tu bong. No seas cochina. No seas cochino. Y prepárate también para todo el demás contenido que tenemos aquí en Hotbox. Porque, pues, por contenido verde. Puro contenido del chido. Puro contenido de calidad. Nos vemos la siguiente semana con más información. Para que andes bien informado. Y bien fumado, la verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos!